Este es el capítulo. ¿Que es este capítulo? He vuelto a correr un poco más adelante. ¿Dónde se va? Esperaba un poquito más. ¡Hola y muy buenos días! Soy EJMAKE y este es un capítulo más de Bayonetta. Y creo que voy a tener que leer ya, ¿verdad? Crescentan no sé qué guayas ruinas Valle del Del Ay, del crepúsculo y del amanecer, quizá Como guardias de la historia, los sabros de Lumen Y las brujas de Umbra eran muy poderosos Ambos se temían y prohibían estrictamente Las relaciones entre sí, para asegurar El mantenimiento del equilibrio de poder Solo los más adecinos de los clanes Podían reunirse durante el eclipse total del sol Que se producía cada año para crear acuerdos Supongo que ambos clanes, cuyo poder Provenía del sol y la luna, consideraban este eclipse Como el más importante de los fenómenos celestiales Los dos clanes inexorablemente unidos Pero totalmente puestos, afianzaban Esta relación en los refugios interconectados De la montaña, el santuario De valle de la media luna De las brujas Y el cerrado valle de la amanecer de los sabios Situados en una zona inalcanzable y peligrosa Estos lugares están plagados De muchos monumentos realizados En piedra y dedicados a los Muertos de cada clan En el centro, se alzan más estatuas de gran tamaño De que representan a un sabio y a una bruja Y demarcan la linde del territorio de cada clan Las dos estatuas se dan en la espalda Y sus rostros que parecen condenar cualquier intrusión humana Te hacen sentir una profunda sensación de desasosiego espiritual Encima de las estatuas se reúnen los clanes En su encuentro anual Lo que da a este lugar un ambiente misterioso A la par que interesante Junto a los sagrados sepulcros de estos valles Encontramos campos de entrenamiento Para las artes de la luz y la oscuridad Artes que ambos clanes consideraban sagradas Hoy en día La estatua de la bruja de Umbra Presenta una imagen lamentable Y una lanza le atraviesa el pecho Quizá le fuera clavada en la época de la casa de brujas De ser así El sagrado de Lumen que lo hizo El sagrado de Lumen que lo hizo Debería tener una fuerza indescriptible Ok Bueno pues que eso Que el capítulo pasado hicimos La capítulo anterior El capítulo creo que es Creo que es el capítulo 5 o el 4 No estoy muy seguro De la historia principal me refiero Tampoco estoy muy seguro de cual es el capítulo de la serie Pero vencimos a Fortitude O a Fortitude No sé, está raro porque En el juego le llamaban Fortitude Dentro de las cinemáticas me refiero Pero el juego en los textos Hostia Le llamaba Fortitude En inglés Así que supongo que Serán problemas de traducción Es lo más obvio supongo Vamos, vamos, vamos Y eso Eso fue lo que hicimos ¿Qué más puedo contar? Hoy es domingo 7 de agosto 2016 Pues si alguien se la pregunta Acabo de entrenamiento en las runas de umbra ¿Dónde está la estatua de la bruja? ¿También no llego? Ah, quiero verla con el pichotro de estado Sinceramente me llama la atención Esto es interactuable Sí Aquí viene el poder de esa barrera Pero hay algo al otro lado Que me produce una extrema sensación de Deja Vu Ok Este de... Hoy es 7 de agosto Como estoy comentando Domingo Justamente me callo Gracias y Gloria Virtudes Vale, parece que vamos a empezar ya con los... Con las hostias A lo mejor dicho Con las muertes No sé Como ustedes lo quieran ver El botón equivocado Con razón no estaba esquivando Si yo con otro botón No con el... O sea, estaba presionado el botón de esquivar De esquivar Para fijar blanco Es lo que pasa por jugar Cada semana Es inevitable Aunque no lo quieras Parecer así Es inevitable No apagar los botones Es un... Uy, esquivaría por la suerte Bueno, esquivaría realmente El juego no tomó como esquivar Porque realmente Por lo que se fue saltar Tengo un mal timing Como pueden notarlo Muy mal timing ¿Cuántas veces creen que me maten? ¿Dos? No, yo creo que con las cuatro Mínimo Igual y eso Vaya Pero mira Consiguió un arma Guay Y me morí Era bastante obvio Que me iba a terminar muriendo Cinco minutos Me tomó morir Cinco minutos Porque hay que quitar El tiempo de carga Que yo quito Así que Me morí en cinco minutos Es bastante Impresionante Aunque debo admitir Que no me sorprende Impresiona Pero no me sorprende ¿Me tengo que tragar de nuevo La cinemática de entrada? No Venga ¿A quién estoy fijando? Ah, es un hito Vale Con la mayoría de juegos De hack and slash El... La clave está en No hacer nada Hasta que te ataquen Una vez que te ataquen Esquiva Aprovecha Aprovecha La ventaja que te dé El juego Por esquivar a tiempo Y eso es cuando Tienes que golpear Eso lo aprendí Con Castlevania No sé si se acuerdan Había una parte En la cual me morí Un montón de veces Bueno Una de tantas Me refiero Y justamente La clave Que aprendí De esa De ese combate Fue justamente Esa ¿Con la A? Yo estoy pensando Ah, por si acaso Si dicen que Ah, no Ah, tengo que girar Vaya Lo cambiaron Y justamente La clave que aprendí Es Protégete Protégete No, no No ataques Atacar Es de tontos Si atacas Pires la ventaja Tienes que Esquivar O sea Como que hace más daño Cuando se muere El Octio Esquiva 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 Y cuando veas La oportunidad Ataca Pero tú sigue esquivando Es lo que aprendí De Castlevania Me estoy muriendo Por cierto Ahora me dan Cuartos Que trae Como dije antes Me quedé con las armas Por cierto Con las garras De electricidad No me puedo quedar Con las de fuego Me gustaba más de fuego Sonada en Re K 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 6 12 12 12 12 13 13 13 14 14 13 14 14 15 16 16 16 Me quité porque vi que se trasportó el tipo. No se caerá, ¿verdad? Algo me quiere decir que no. ¿Por qué está inflando? Ah, se murió. Ah, me llevo este palo. Ah, no es un megáfono, o algo es por decirlo. Un clarinete, pero gigante. No recuerdo que movimiento se pudiera agarrar a las cornizas. ¡Ahora! ¿En mi boca? No recuerdo que sí. ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Sinceramente lo vi después, chiquito, otra vez con su bruto. Tú, chaval, me acaban de arrinconar. Bueno, eso murió mucho. De repente como voy a arrinconarme aquí, está muerto. No puedo salir de esquivar así en el mismo avión. Que en el AI tengo que esquivar con el botón de esquivar, no con el botón de salto. Otra vez. Otra vez. ¿Y Lucas dónde quedó? No, mucho gusto, pero creo que la voz de Lucas, el sello es Daisuke Namikawa, ¿me quiere sonar? O Daisuke 1, 1, 2. No sé si yo había mencionado antes, pero es que me suena la voz. No, después de eso lo menciono. Esto igual debo saltarlo, ¿no? ¿Hablo? Y llevo 15 minutos, es decir, desde que empecé el capítulo. Quiero decir que hoy, hoy que es domingo, intenté grabar con Action. Y ya saben lo que a veces pasa. ¿Qué rayos me morí? También, también pasa eso. Lo que a veces pasa es que el Action no responde. Pues eso me pasó de nuevo. Y pues hoy no grabé ni Breath of Fire, ni Battle Block Teeter. Lo bueno es que tengo ya... Con Breath of Fire tengo holgura, pero de montón, sinceramente. Los capítulos que grabo esta semana, por ejemplo. El último capítulo que grabé la semana pasada, se va a publicar hasta octubre. Así que, ni me preocupo de la holgura con eso. Y en cambio, la otra serie, que es este de... Vaya, no es que... Ah, miren, se pueden matar entre ellos. Qué culos son. No me lo he esperado, sinceramente no me lo he esperado. Se puede aportar el fuego, ¿no? Aparte, no, es que ahora ya traje los dos. Bueno, ya se mataron entre ellos. Esto es sin problemas. Esto mato a alguien que quedó. Fue muy amable de matar a los demás. ¿Qué dan enemigos? ¿Dónde están? Ah, supongo... Ah, ya lo vi. ¡Hostia! No sé quién está disparando, pero bueno. Yo ya disparo. Creo que está esquivando... Creo que está bloqueando mis balas, ¿no? Sí, yo diría que no me está haciendo daño. Vaya, tal vez no debí quedarme aquí. Lo tendrá en cuenta. Tengo que repetir todo. Parece que sí. Esto lo voy a hacer. Voy a... Eh, para ver, ¿qué fue eso? Voy a provocar que se mantenga entre sí de nuevo. A ver si lo voy a hacerlo. Disparen, disparenme. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Sí, sí bloquea mis balas. Bueno, ahora lo sé. Por lo menos. Alguien más quiere tratar de llegar aquí. Es que ya no cargan su disparo. Malévolo de la muerte, ¿eh? Igual porque no soy... Ahí está. Ahí está el problema. No, no fueron ellos quienes dispararon. Oh, oh, me caí. Ahí está, lo logré. Vamos a hacer. Y pues no grabé. No grabé ninguna de las dos series. Ni valor Broke Tether, ni... Ni Breath of Fire. Y esa es la parte buena de tener holgura. ¿Ven por qué quiero tener holgura? Por si acaso ocurren cosas como estas. Más de una vez. Seguida. Me pasó muy seguido con Evoland, por ejemplo. Y ahí perdí mucha holgura por la culpa de Evoland. ¿Puedes parar desde aquí? Pues sí puedo disparar por aquí, pero... Pero no veo que haga nada, sinceramente. Así que vamos ya. Ah, espérate, que eso se cae, ¿verdad? No, no, no. Entonces no voy a perder. Ok. Ah, ya vi la estatua. Creo que ya vi la estatua de la Bruja de Umbra. Y bueno, ahorita comento lo otro que quería comentar. Da la impresión de que el Valle Sagrado de las Brujas de Umbra, el Valle de la Media Luna, contiene numerosos reliquios de la época en que se usaba como campo de entrenamiento de las artes mágicas de las brujas. Un exceso puente serpentea entre los cabernosos aquílantelados del valle. Círculos de pega que implican principios celestiales. Cámaras de entrenamiento donde se arriesgaban a morir con la esperanza de definar sus habilidades en la vida. Todo esto aparece en los muy deteriorados documentos que he conseguido. No puedo afirmar que existieran de verdad, pero la imagen de la estatua de la bruja en la lontananza parece indicar que las leyendas que pasaban de una generación a otra eran verdaderas. Los artefactos más misteriosos son sin duda los conocidos como manipuladores celestiales. Ya es descrito como las brujas de Umbra tomaban su poder de oscuridad y como los aves de Lumen se servían para ello de la luz. Pues bien, esto debió añadir que sus poderes alcanzaban su punto álgido cuando la luna estaba llena o el sol en su punto más alto. Los dos clanes crearon los manipuladores celestiales para influir en el curso del sol y la luna y eran parte esencial del rito ceremonial más importante de los clanes. Si creemos las historias, se diría que los clanes pudieran afectar el comportamiento del cosmos. Los poderes de brujas y sabios no están del todo claros, aunque como guardias de la historia que son, podemos pensar que sus propiedades les conferían un gran poder, lo que hacen que su destrucción se pueda considerar un susto cuando menos irónico. Y eso, que no agrabe esas series. Y de acuerdo que tengo holgura. Y había algo más que quería comentar, pero ya se me olvidó que era. Raves, con allí. ¿Eso es el manipulador celestial? Parece que sí. Voy a agarrar ese pájaro y luego hago tontería del manipulador celestial. Perfecto. ¿Esto qué onda? Al parecer las brujas usaban esto para hostigar las estrellas, aunque esté oxidado en algunas partes lo construyeron muy bien. ¿Puedo trepar? Sí, 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 sí se puede. Bueno, al menos lo descubrí. Perdí vida, pero lo descubrí. Ok, ¿cómo funciona este cacharro? Había algo que quería decir, pero eso me olvidó que es. Sinceramente. Y no me quiere sonar ni siquiera que era. Esto es más problemático. ¿Ven? Por tanto, es... A ver, déjenme tratar de decodarlo. Con eso invoco el sol, ¿no? Parece que no. Bueno, no lo que quería decir, pero también funciona. Ahora que tengo el poder de la luna, puedo cambiar esto, ¿no? ¿Y eso es un portal o algo por el estilo? Antes no funcionó como portal y me caí cuando salte. Este de... Bueno, antes de decir tonterías... Vamos a empezar un poquito más y quiero terminar de decir las tonterías que estaba tratando de decir. ¿Cómo hago eso? Ah, vale, lo tengo que meter en persona. Lo habré enviado. Este de... ¿Qué pasa si me voy a personar? Un diicio con forma de luna se puede ver desde la ventana del... De la ventana del capital. ¿Fue por lo que excese la pronta aparición de la luna cuando llegaron las ruedas? Sí, seguramente. Esta es la película de... 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 De Bayonetta en... En... En Netflix. Bayonetta de Bloody Fate. El destino sanguitos. Me parece. Ah, vale, se mueren con tocarlos Pues veo puntitos a la derecha Así que supongo que me salen los dos puntos por esto Y pues veanla, está doblada en español Bueno, Netflix dice que está Netflix dice que está doblada en español No estoy seguro porque no lo he visto Yo la vi en japonés hace ya unos cuantos años Así que se podría decir que me explodía la historia del juego Vaya, voy a volver a morir Ah, no, estoy con la rueda Está perdonado por ganar Hostia, no se murió Sinceramente creí que se moriría ¿En qué sentido tiene un ataque de ruedura? Bueno, hará mucho más daño supongo Pero, no sé ¿Hera mucho pedir que se muriera de un golpe? Bueno, no se murió con eso, ¿en serio? Dame una caja Uy, enemigos nuevos Son como dragones pero con capita Armonía Dominions Ah, vale Ah, venga Bueno, bonito golpe Quiero agarrar esa mariposa Espérate, espérate Que te esperes, estoy diciéndote Ya está, ahora sí ¿Qué pasó? Quiero, quiero, quiero Quiero, 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 quiero Vale, ya he entendido lo de la Ay, que padre Creo que se va a estar más bueno Ahí con la X Ya está, la puerta no va Ya entendí, eh Sé que me costó entender Pero es que no soy muy No soy mucho de prestar atención Cuando se llenan los circuitos Me permite hacer el ataque de tortura Así es como funciona este juego Tengo un arma Tengo como una especie de Arpón Ah, no, es la sierra que acabo de conseguir Ah, que padre Me la dejaron Como que escucharon mi pregunta De por qué me dejan usarla Ah, pues tómala A ver si se hace usarla Y ahora, bueno Ahora se me va a dar cuenta que no No debí de dormir Pues en principio Me salió de una extraña Hostia, no sabía que eso era Mis cojaditos Pues sobreviví de pura suerte De puro milagro Pero ¿Cómo llego a Inferno? No quiero llegar a Inferno Desde la sección de niveles ¿Dónde han quedado mis portales mágicos De la muerte mortal? Este, de... Estoy muriéndome Otra vez ¿Por qué había una caja mágica? De la muerte mortal Había algo que quería decirles Ah, que vean Vean Bloody Fate Destino Sangriento Se llama en español No me más feo Ya lo sé Ah, es con la gem La usa para romper esto Me dio un corazón de sabio ¿No? Algo así, ¿no? Bueno El corazón de brujo partido Es casi lo mismo que dije Ok Había algo que quería decir Sobre la grabación En serio Ah, ya me acordé Ay, como se me pudo haber olvidado Por fin terminé de farmear En Yu-Gi-Oh Ya Por fin conseguí Ya tengo el dragón negro de ojos rojos Ya conseguí también Eso es un enemigo, ¿verdad? Ya tengo el dragón de meteoro Que me faltaba Ya tengo también el Tengo también Raigeki Conseguí Conseguí Uy Conseguí espadas de luz reveladora De Isis Que me costó un montón Sinceramente Ah, no Gracias Ah, mira Ahí está en todo Ah, Inferno Perfecto Me escucharon Conseguí también Eh Tesoros de dragón De Pegasus Y eso fue todo Lo que conseguí Ah, y un cuadro con cadena Más de yo no Ya tengo tres Así que Ya está Ya por fin terminé de farmear Por esa racha Ahora voy a Voy a seguir con la historia Voy a seguir grabando Y ya cuando termine Pues a ver qué onda Creo que al final voy a tener que volver a farmear Para conseguir Por ejemplo Hei-Shin 2 te da el dragón Dentro de dos cabezas Que podría ser una buena adquisición Lo pensaré Lo pensaré Desde el siglo XV Europa ha sido partícipe De un hecho trágico Sin precedentes En la historia de la humanidad Un hecho demencial La casa de brujas Esto ha Esto ha resultado En la desaparición de las brujas De las páginas de la historia Con ayuda de sus artes mágicas Y trabajando bajo los poderes establecidos Las brujas vigilaban el paso del tiempo En el mundo de los humanos O lo hacían Hasta que empezaron a ser perseguidas Y cayeron finalmente En la aparición recriminatoria De las gentes Odio Odio esa palabra De las personas La infinita treceza de las brujas Les llevó A derramar lágrimas manchadas de sangre Que se cristalizaron Y formaron gemas De color rojo brillante Según una leyenda Vigridiana Estas se encuentran Dispersas por la zona A estas piedras Que rebusan con las penas De las brujas Se desconocen como lágrimas De sangre de umbra Aún hoy Las personas de Vigrid Creen que Si se unieran Cien de estas gemas Su tierra sufriría Una debacle Sin precedentes Nadie ha visto todavía Ninguna de estas gemas A las que se puede considerar Como el souvenir burjo Más valioso Solo los cuervos Cuyo corazón se asemeja Al de las desaparecidas brujas Te las podrán buscar Estos cuervos Son los leales servidores De las brujas Y protegen sus lágrimas Para que no caigan En manos humanas Ok Así que eso es lo que estoy consiguiendo Me pongo para que servir Aparte de la debacle Anticipada Que hay otra cajita mágica Con una gema Bastante bonita Hostia Ya se dio en cuenta Que el arma no está perdiendo Poder Porque estoy usando La contra Objetos Inanimados Vale Ya conseguí dos Contiene la fuente El poder de las brujas El poder de la luna Conseguir esto Aumenta tu capacidad Para tus poderes mágicos No entendí muy bien A qué se refiere Pero bueno Si es mejor Pues bueno Yo soy feliz Vamos a tratar el infierno Ah Ah Las pruebas del infierno Decía Vaya Ok Ah Qué padre Y ahí Ahí sí se pierden O sea Con ese botón No usa el ataque De 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 El final El Con el cual ya se pierde El arma Es bueno Tener en cuenta Tener en cuenta Tener en cuenta ¿Vale? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 Ya entendí. No juegues con la cámara porque no funciona. Ah, es con tiempo real. Ah, no. Ahí está el enemigo. ¿Cuántas veces creen que me mate? ¿Dos o tres? ¿Tengo que pelear contra él o huir? ¿Puedo huir? Vale, pelea. Si me tiramos directamente de la escalera, creo que eso significa algo más enterofio. Sobre todo cuando me dejan mover la cámara. Ah, maldita gente. ¿Cómo? Me cae mal. En serio. ¿Cuánto? Uy, tocando la escena de la escena de la escena de la escena? ¿Qué? Vamos a ver a usar la escena de la escena. ¿Qué? Vaya. Son menos útiles de lo que esperaba. No sé por qué saltar, por si acaso usaba un tipo de onda de choque mágica, que no es muy raro. No entiendo cómo funciona esta arma, sinceramente. Venga, en serio, me están dando con ataques tan evidentes. Es que no sé cómo usar el combo con esta arma. Bueno, o sea, no estoy seguro que lo estoy perdiendo, eh. No crean que lo estoy seguro. Ya saben que de por sí voy a perder yo. Pero estoy refiriendo a que... A ver, a ver, a ver cómo va a ser lo que puede ver. No sé, es que siento que... Ciertamente no, 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 tengo que... Tengo que aprender a... A dominar el arma, si no me va a servir de nada. ¿Está riendo? Me llevo esa espada, gracias. Pero no se supone que no funcionan los poderes de... 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 De luna, porque no las estoy viendo. Aunque, si empiezo bien, creo que es una forma más rápida de subir. Que andar subiendo por escaleras. Eso es para tontos, ciertamente. Aunque quisiera explorar el lugar. ¿Qué tal si me estoy dejando algo? Ojalá la cámara funcionara bien. A ver, a ver. ¿Dónde estoy? Ah, ok. Estoy en la... Estoy en la escalera. A ver... Solo veo un camino, realmente. Bueno, realmente. O sea, no esperaba que hubiera más caminos que uno, pero... No importa. Vamos a ver. Vamos a ver. No estoy muy seguro. Creo que puso más la espada. Esto que... ¿Suponen que no la tengo que tocar? Vale. Pues... Uno de dos golpes, creo, ¿no? No entiendo. Es que... Es que... Es que... Siento que funciona más como un arma a distancia. El látigo este. Vale. Estoy lleno de blanco, pero... Correcto. Ahora sí. Venga, así estoy esquivando. Bueno. Llegué lejos sin morir. Quiero que conste. Llegué bastante lejos. Esperaba morir mucho. Mucho antes y muchas veces más. Ah, todavía tengo la espada. Con razón. Que... Que había los combos de la... 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 Está bien. No pasa nada. En serio. Me cego... Me cego... Si eso me hace daño. O sea... Esta luz... Pues qué es que eso no la toco. Que me recuerda el Sol. Y el Sol es mi enemigo. Ahí dice, ya saben los enemigos. Tal vez manzca. Que te sigan mucho. No sé, ¿se murió o lo perdí de vista y por eso me lo quitaron de la cámara? Oh, si ese ataque es nuevo. Pero se puede esquivar posiblemente, ¿no? Digo, está muy bien. ¿Por qué si se murió? Porque solo quedan 3. Tengo que tener cuidado con... No me gusta este látigo, en serio. Está padre porque tiene un ataque a distancia bastante largo, pero no me gusta nada. Me golpearon, en serio. Vaya, 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 sí, sí hace daño. No me entiendo la teoría. Lo que dijo el chavo este Ron, como se que se llama, no recuerdo si no dice que se llama. Lo que tengo que aprender a dominarlo antes de usarlo, era muy cierto. Quédate de la propiedad de Sanco de Villa. No creo que sea fuego esto. Más bien siento que es como alguna especie de representación de luz, del sol. Y como el sol es mi enemigo porque yo soy el de la luna, pues me hace daño. Me voy a quitar el látigo, sinceramente. No, no me gusta. No, 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 no lo entiendo. No soy capaz de entenderla. Me voy a poner uno y uno, ¿no? Nah, tontería. La espada es lo propio. Hostia, 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 hostia. Cuidado. Hostia, 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 hostia extraño. ¿Y esa puerta? Vaya, tengo que activar el tiempo brujo para poder pasar por aquí. Esta vez deba subir y conseguir algún tipo de artefacto mágico y activar el tiempo brujo, ¿no? Ah, sí, es justamente eso. No podamos esto porque me puede servir para algo. Así que terminé de farmear en Yu-Gi-Oh! Eso es lo que había olvidado. Uy, una bala de mercurio. Sí, 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 algún tipo de bússor pedo que se pueda formar. Vaya, era una trampa. ¿Cuáles son ustedes? Gracia y... se me vio el nombre. Alguien me acuerdo. Era Gracia y Graysan. ¡Ah! Oh, una bala de mercurio. Como vi que había ido antes, me estoy confiando de hacer algo que se me sirve. Pero yo quiero hacer todo un nuevo modo. Muerta. En mi defensa no me acordaba de su nombre. Graysan y algo. Gracias y perdón. No, no creo. Yo creo que también, empezaba con B también, ¿no? Ay, mira ese ataque es nuevo. ¿Ese es? El nuevo poder. Tengo que poder usarlo. Se me va a olvidar, sinceramente. ¿Para qué puedo usar algo que se me va a olvidar? O sea, pueden cubrirse de mis ataques. Que no me muevan la cámara así, en serio. Es que me molesta que me muevan la cámara de repente. Es algo que odio en todos los juegos, no solo en este. Cualquier juego que me den, si me mueven la cámara, lo tonto. ¿Quieren moverla? Es suficiente como para replantarlo si quieres seguir jugando. Vaya, es que ni siquiera viene. ¿Cómo era el ataque ese del Takubazo? Tengo que ganar. Se me la rueda, ya me la salvó antes. Ah, no, no. Vamos a hacer el lado correcto Bueno, ya me van a dar mi... Me voy a llevar el arma Esa es la de fuego Supongo que se vea mi pano Se vuelve a formar Ahí están mis armitos de fuego Activamos esto No se vea Ok, cuidado que me caigo No se vea ese camino correcto, si No, ideal Claro, por qué no Ah, porque ya llevo 40 minutos Esa es una buena razón para decir que no El alfgem es donde vamos a los desafíos No puedo usar el esquive mágico Ay, me quitan el arma aparte Bueno, es parte del juego, por qué no hacerlo Ya si veo que no puedo, de verdad Limite patadas y poñetados Derrota a todos los ángeles antes de que acabe el tiempo usando el número de patadas y poñetados permitido Ay, que cojera Ni siquiera lo veo Hostia que tengo, que son los enemigos estos Gracia y no se que tontería Luchamos bien Oye, con luz se ves mejor, eh, esos bichos Si mis ataques no conectan con el enemigo cuentan Como ataque hecho Ya no puedo usar ataque Vaya, por eso dejé de atacar Ya supongo que voy a hacer cuando me quede sin ataque Sin patadas también Me dejé de pelear Usar mis armas No puedo de hacer Ya no puedo usar nada No Tampoco puedo disparar Ah, saben qué No, ni ganas tengo de hacer eso Nah, que floj Está de flojera, sinceramente Está muy difícil para mí No es mi tipo Uno, son cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Ah, sí, al quinto se detiene Puedo hacer cinco Puedo hacer cinco Puedo hacer cinco Esos ataques Puedo esquivar cinco veces seguidas Y el quinto ya Ya va a ser súper Súper ineficaz Vamos por acá Otra vez ese bicho Esta vez no vi No vi su Su plan Pero bueno, está su Su camino Cuidado, cuidado No se quedaran No se quedaran Pero yo supongo Que hago algo Algo mediamente malo Así que por si acaso no No quiero tocar Ah, creo que solo tengo que tocar Ah, no, sí está bien Ah, mira un dragón Y pues sí creo que Yorbunga Sí, sí, sí significa algo De la serpiente Porque vean que Esto pesa una serpiente Ya hay otro libro mágico Vigrid está llena de reliquias De la antigüedad Entre ellas se habían Los atabudes de piedra En los que se aterraban A las brujas que morían Junto a otros guardianes De la historia Los sabores de Lumen Las brujas de Umbra Usaban sus sorprendentes poderes Para repeler las emisiones Sobre Vigrid En esas condiciones Las brujas acataban Los términos de sus pactos Con el otro mundo Y cuando abandonaban Perdón El mundo físico Las más fuertes Eran Deficadas Deficadas Y se convirtieron En guardianes Guardianas A estas sedes Enterraban Atabudes de piedra Por toda ciudad Estos atabudes estaban sellados Y se dice que solo Los que conocían la magia De las brujas Podían abrirlos Ni en la casa de brujas Cuando intentaron destruirlos Se vio su contenido Según una teoría El pacto que tenían con su demonio Maestro Estipulaba que Al dejar la tierra No podían quedar en ella No podían quedar en ella No podían quedar en ella En los atabudes de piedra Para mitigar el dolor De aquellos que tenían El infierno Como destino final Según una teoría El pacto que tenían Con su demonio Maestro Estipulaba que Al dejar la tierra No podían quedar en ella En el cupo de la ama De la bruja Eso no yo había leído Mientras los sepulcros De las brujas Están señalados más arriba La ubicación de las tumbas De sabios de Lumen Sigue siendo un misterio Según sus archivos Han elegido descansar Eternamente Junto a las de Umbra En un recóndito paraje Conocido como El valle de la media luna Y del amanecer Estos sabios de Lumen Descansan en paz En este valle Cuando dejan este mundo Para acabar Se dice que en alguna parte De Biggret Se investiga como extraer Energía espiritual De las brujas muertas Todo puede indicar Que el destino de las brujas De Umbra Y los aves de Lumen Está por decidir Si Ahí le faltó 11 Digo yo En fin Que algo que tengo que hacer Aquí Ah mira otro Otro disco Májito Ah ¿Eran tercios? Pensé que eran cuartos Bueno Yo tengo otro Otra zonata Está bien A ver si cuando vaya Cuando vaya enfermo de nuevo Pues la voy a agarrar No sé porqué Se sube por aquí Ah ¿Es el camino correcto o no? Ah si si Perfecto Solo corro o tengo que esquivar Solo voy a correr Y si eh Yo nunca me suena a mi que era algo Que tenía algo que ver con una serpiente No sé Mitrológica o algo Por el estilo Me quiere sonar un nombre nórdico aparte Jormungan Pero bueno Es ¿Quién creo que es? No puede ser ¿Slyfer? Inspiración Es Lyfer El dragón celestial No estoy fijando a blanco No estoy fijando a blanco No estoy fijando a blanco Pero no estoy fijando a nadie Está muy de acuerdo Para contar como No, 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 no No quiero hacer eso No, no, no No quiero hacer eso No, 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 no No quiero hacer eso No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado No, no, noっと No, no No No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Qué pasa? ¿Un demonio de pelo? Es con gente. ¿No? 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 Ah, pues estuvo muy fácil, ¿o qué esperaba? ¿No? 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 Me pegó una vez. ¡Rayos! No vi el pájaro. No, bueno, el pájaro. El... El cuervo. Que también es un pájaro. No, los juegos también son pájaros. Estoy bien. ¿La Irma del Sangre Dubé? ¿Esto para qué sirve? ¿Para nada? No, ok. Coincionales supongo. Uh, una entrada de Inferno. Eh, ¿por qué no? Vamos a entregar el otro... El otro disco mágico que nos acaban de dar. Dos en un solo capítulo. Perfecto. Esperen. Ahí está el ataque. ¿Eso ya tenía? Ah, es el que... Es el que... Es el que hago cuando hago esto. Ok, ya entendí. Creo que ya también puedo... Ya también puedo usarlo así. ¿Cómo era el tacón? Algún te lo hago. ¿Eso es el mismo diálogo, verdad? He, he, he. Tienes un poco malo. Bueno... Yo también estaba malo. Entonces... Un poco malo. Entonces... Esperen un poco. Es el mismo diálogo, ¿verdad? Vale, ahora sé que sí puedo decir lo mismo. No es que me importara. No, ni una buena... No, ni una buena... Pero... Seguramente... Es el mismo... No, pero ¡Ah. No, eso es que eso sí cambia. ¡Vamos! 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 Una bruja de... ...de... ...y... 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 ...dividirse en... ...múltiples seres... ...as veces se conocía... ...o cuento más que no puede encontrar... ...a ver si se... Ya la había leído, ¿verdad? No sé... ...que sí... ...son poderes, ¿no? Algún día los... ...los compraré... ...otra vez, no, quién sabe, ahora que tampoco me entiende... ...esa tanto... Es que no sé... Es que ya es meterle... ...es meterle demasiadas... ...cosas... ...pero lo mismo que ha pasado, por ejemplo, en... ...en el... ...Castervania... ...que estaba comentando antes... ...que es un juego también... ...es estilo de hack and slash... ...que pues el chiste es... ...picarle... ...picarle... ...y luego esquiva... ...una que otra vez esquiva para... ...para... ...que no te maten... ...pero es pegarle, pegarle... ...ya luego se empiezan con técnicas... ...y super combos... ...súper largos... ...que te consigues en el juego... ...pero que nunca puedes hacer... ...porque los enemigos... ...se terminan protegiendo... ...o... ...atacándote a ti... ...y no te da tiempo de terminar nunca el... ...el combo... Uy, espérate, espérate... ...una maricosa gigante... ...se parece que me da magia... ...creo que sí... ...creo que sí tengo que girar... ...nah... ...girar de espada débiles... ...ya hay otro libro... ...Rodin en las Fuerzas del Infierno... ...existe un lugar amado por hombres... ...en busca y captura... ...y otros de Anujas sin remedio... ...donde el dinero y el poder... ...tienen la última palabra... ...estí en este lugar... ...donde he dispuesto mi oficina... ...a los nuevos que visitan este lugar... ...se desconocen al instante... ...porque lo llaman por su nombre completo... ...los habituales de este lugar... ...los conocemos como... ...los conocemos sólo como el... ...antro... ...peleas sangrientas... ...y disputas sobre dinero... ...son monedas de cambio... ...habitual en el antro... ...y el concepto de ayuda al prójimo... ...este tipo que desertó... ...de la conciencia de los clientes... ...de este lugar... ...lo que de verdad les interesa... ...y por lo que están aquí... ...no es este mundo... ...anciana emociones... ...que sólo el oculto produce... ...la aparición de un espectro... ...un hombre siendo devorado... ...por un demonio... ...estos son los aperitivos... ...de los que disfrutan... ...mientras beben... ...y charlan... ...en este peculiar sitio... ...al que he venido... ...como si de una perenitación... ...se tratara en busca... ...de un atisbo de realidad... ...el antro es un estercolero... ...lleno hasta arriba de la basura... ...y de la escoria... ...de la suciedad... ...en él se dan cita... ...desde los comerciantes... ...del mercado negro... ...hasta los cazadores de diablos... ...pasando por los chivatos... ...entre gente de tal calaña... ...destaca... ...¿me llegó un correo? ...un momento por favor... ...un momento por favor... ...ya me llegó la... ...ah... ...tontarías... ...donde lo que... ...entre gente de tal calaña... ...destaca por lo extraño de su persona... ...cierto individuo llamado Rodin... ...el propietario del bar... ...de las puertas del infierno... ...quizás haga pasar por un camarero... ...pero dicen que es en realidad... ...que en realidad es un traficante de armas... ...alguien como yo... ...que llegue a su bar... ...no se daría cuenta de este trasfondo... ...pero la impresión que da... ...es la de ser un hombre peligroso... ...al contrario que el matón típico... ...que viene por estos sitios... ...Rodin te hace sentir un peligro especial... ...de otro nivel... ...según uno de mis compañeros... ...si consigues hacerte un hombre en este lugar... ...puedes llegar a conseguir que Rodin... ...te facilite armas o espadas... ...eso sí... ...siempre que llenes el bolsillo... ...con la cantidad adecuada... ...esto es todo lo que había podido... ...sacar a la gente del lugar... ...algunos dicen que si llegas al bar... ...por una especie de entrada secreta... ...te dará cosas que no puedes comprar con dinero... ...eso cuenta las lenguas de este lugar... ...obsesionados... ...obsesionado con lo oculto... ...también cuentan que estas armas... ...no están hechas de forma convencional... ...sino que están realizadas... ...con materiales que solo se dan en el infierno... ...en el antro... ...corren tantos rumores... ...que acaban por hacer que este pudre en los oídos... ...si no hubiera... ...si no hubiera visto el fresco de este símbolo... ...el fresco... ...el fresco de ese símbolo... ...de trinidad de realidades en el muro de Rodin... ...no hubiera creído una palabra de lo que cuentan... ...sea como sea... ...si quiero descubrir la verdad que tanto anhelo... ...voy a tener que investigar a fondo a este sujeto... ...en esta ciudad... ...meter la nariz donde no lo debes... ...es una buena forma de sufrir una muerte prematura... ...tengo que ir con cuidado... ...tengo que sea prudente... ...quien estaba escribiendo estos libros... ...es el tipo este... ...Lucas... ...es una pregunta... ...no sé... ...igual hay un poquito tontan... ...pero me lo estoy preguntando... ...algo realmente me lo estoy preguntando... ...me acaba de dar un arma verdad... ...se me acaba de olvidar... ...corazón de... ...brujo podrido... ...corazón de brujo... ...partido... ...bueno... ...partido... ...perdón... ...no podrido... ...es partido... ...conseguí... ...ah claro... ...las durgas... ...las voy a poner en las manos... ...obviamente... ...si veas una espada... ...digo... ...si veas garras... ...tienen que estar en las manos... ...en los pies suena... ...suena un poquito raro... ...eso si voy a extrañar mi espada... ...pero es que estas... ...tan bien guays... ...o lo más... ...no... ...la verdad es que... ...simula bastante... ...venganza... ...de los caídos... ...no le pegue... ...no le pegue... ...verdad... ...vale... ...creo que ya le pegue... ...así... ...hostia... ...no estoy... ...contrando en tiempo brujo... ...a pesar de que... ...según yo... ...según yo... ...la mejor idea era hacer esto... ...saldar... ...donde esta... ...donde esta mi enemigo... ...donde esta mi enemigo... ...donde esta mi enemigo... ...ve su sombra... ...vay... ...donde esta mi enemigo... ...era... ...era... ...hostia... ...ya... ...ya... ...ya estuvo bueno... ...yo no lo veo... ...rayos... ...eso va a pasar por burlarme... ...no... ...que antes será muy complicado... ...que antes será muy fácil... ...bueno... ...eso va a pasar por andar diciendo tontes... ...no sé... ...no me tengo miedo a usar esta arma... ...como que no lo entiendo... ...espérate... ...porque tengo la espada... ...me recuperaron antes de... ...es que... ...no... ...disparan tronos las... ...las... ...las... ...las garritas... ...no sé! ¿Por qué tengo la espada? Ah... ...me recuperaron antes de... ...hacer el cambio, ¿no? Me quedo con la espada. Es que la espada está guay. Sí, me ocuparon aquí. No se piden los jurisdiccionales así. Espérate, aquí hay un libro. Sí, sí se piden los jurisdiccionales. Hasta el cual me regresaron al último punto cuadrado. Bueno, no importa. Me quedo con la espada. No sé usar otra arma que no sea la espada. Bueno, tampoco sé usar la espada, pero me siento mejor usando una espada. A ver, tranquilo. Así es como disparo. Pero si no, no cae al suelo. A ver qué diferencia con la espada. Me pegó, pero si esquivé. No es justo. Tenemos que saltar no significa esquivar. Uh oh. La aguje estaba haciendo la esquiva. No va a dispararme. No la aproveché lo más que pude haber aprovechado, pero bueno. Es que no entiendo por qué con algo así no... O sea, de rompe algo en esta. No lo veo, no lo veo, no lo veo. La rompe la madura. Algo puede ser. No sé si hubiera espada. Ahí está. Me gusta más la espada. Lo siento mucho, Garritas. Estaban padres, pero no. Es para allá, ¿no? Hostia, esto está lejos. ¿Por qué se mueve la cámara? En serio. Cuídate de ahí esa entrada. Supongo que es el siguiente grande. Ok, me lo puedo mover. Ahora sí. Tengo tiempo brujo. Tengo tiempo brujo. ¿Qué botón tengo dos personal? ¿Y? ¿B? Ninguno. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Así lo puedo sacar bien Ven Voy a hacer esto después Imaginación O ella también tiene spas Se me parece que por ejemplo Si hubiera El detalle de que Según el arma que tu tengas Es el arma que ella tiene también Es el arma que ella tiene también Es el face preparado ¡Rayos! ¡Rayos! No sé que si tu tienes la espada Ella también tiene la espada Si tu tienes el látigo Ella también tiene el látigo Igual como las drugas La clave está en Vérate a mi enemigo siempre No me da igual Lo que importa es ver al oponente Y ahora hacerlo bien Pueden ver ya perdido Llegué más lejos esta vez Bueno no, pero me costó menos Es el punto que quiero llegar Que trabajo de esta Te cuídelo para patadita Yo esquivo esto como puedo Pyum 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 Hay que tener el Egeo Oscur Hay que hacer la Egeo Oscur Ya, perdí. Uff, chaval... ¿Les puedo cortar esta parte? Ah, es que sinceramente me da una frontera también de cortar. Pero si no lo hago por otro lado, lo más probable es que termine muriendo. Así que pues vamos a cortar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te preocupes? ¿Tienes que preocupes? ¿Tienes lo que te preocupes? Parece que es un poco de tiempo. ¿Qué es lo que te preocupes? Pero yo no sé hacer eso. Pero no sé hacer eso, nadie me ha explicado hacer eso. Por ejemplo, desatar el poder de una pantalla y transformar sin ella, Y te ofrecerá la velocidad del pendiente y poder atraparte con la oficina de la posibilidad de más poderosa. ¿Estás sorprendido? ¿Eso es como un poder? Una hora y media. Llevo una hora y media aquí. Me va a pesar un montón este capítulo. Un montón. Pero bueno, ya está. Me costó un montón esa batalla contra Cereza. ¿Es Cereza o Ceres? Según yo es Cereza. Spoiler alert. Pero bueno, ya pasó por hoy. Cuatro desperdiciadas. Creo que fue lo mismo que antes de mí. Nada. Dame mis aritos, por favor. Pero pues ya está. Ya está, ya está, ya está. Por fin terminé. Por hoy. Una hora y media. Una hora y media llevo aquí. Con cortes creo que lo voy a resucitar a una hora y diez. O veinte, tal vez. Eso fue todo por hoy. Espero que os haya gustado este capítulo de bañoneta. Ya saben, yo sé jugar muy mal. Yo no sé jugar, mejor dicho. Así que por eso pide tanto. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Como voy a mencionar. Espero que os haya gustado. Nos vemos mañana con lo que se salga. Y la semana que viene con más de bañoneta. Hasta la próxima. Hasta la próxima.